Las organizaciones de derechos humanos están celebrando esta gran victoria para nuestra sociedad, pero aún falta muchísimo trabajo. Si bien tenemos un presidente que la verdad que en la Asunción habló de diversidad, habló de discriminación en el discurso de la independencia, también volvió a hablar de diversidad de género, de inclusión, pero necesitamos políticas públicas que acompañen los discursos. De verdad el colectivo trans, el colectivo de las familias diversas, las seguimos pasando mal, seguimos sufriendo. Yo la semana pasada sufrí agravios de un profesor de la OIUNE. O sea que a pesar de tener leyes que nos representan, a pesar de tener leyes que nos identifican... Perdón, Flor, ¿qué agravios recibiste? ¿Qué pasó? Habló sobre discursos de odio, sobre el travestismo, en general en una clase pública. Entonces, a pesar de tener políticas que representan nuestro colectivo, seguimos siendo vulnerados. Esto es algo que sucede, que nos sigue pasando en nuestras familias, siguen siendo invisibilizadas ante la sociedad. O sea, somos todos iguales ante la ley, señor presidente. No somos todos iguales. Necesitamos urgentes políticas públicas que acompañen el crecimiento de una nación más justa y más inclusiva. Gracias. Todo el drama que vive nuestro colectivo durante años. El drama, la desolación, las miradas... Claro, hay que entenderlo, hay que tener esa empatía. Hay que entender lo que eso tiene que terminar. Todo lo que hace falta, porque como dije al principio, nosotros tenemos leyes que nos representan, tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad, pero lamentablemente faltan muchísimas políticas públicas que acompañen el crecimiento de una nación más inclusiva, donde dejemos de mirarnos, donde dejemos de discriminar, donde no exista la violencia genuinamente. Por favor, señor presidente, necesitamos que tengan esa mirada genuina, que no quede simplemente en un discurso, porque nuestras familias están sufriendo. Nuestras familias están sufriendo y lo tienen que entender. Es hora de que cambie el mundo. Es hora de que cambiemos. Es hora de mirar a nuestras familias y decirnos perdón por todo el daño que nos hicieron durante tantos años. Basta, basta de negarnos este derecho humano. Basta. Decimos, se terminó. Nunca más. Estamos cansados de que nos miren de costado. Estamos cansados de que nuestros hijos no puedan ser felices, no puedan vivir en una sociedad inclusiva, no puedan vivir en una sociedad mucho más justa. Esto no puede seguir pasando y es algo que sucede en nuestra Argentina. Hablamos de lenguaje inclusivo y nada inclusivo. No existe. Hay miles de compañeras que siguen muriendo. Muchísimas, muchísimas familias, sumo-parentales siguen sufriendo del desprecio de esta sociedad tremendamente machista y patriarcal. Eso se tiene que terminar. Señor Aníbal Fernández y a los diputados, a todos los políticos, les pido encarecidamente que traten el tema de diversidad de género, políticas públicas que ayuden el crecimiento de una nación inclusiva. Gracias.